Con mucho cariño porque te quiero y te aprecio, por lo bien que tú te has portado conmigo, oíte. Ok, ahora mismo vamos a pasar una puerta. Yo te voy a decir que camine 30 pasos, ¿verdad? Aquí, derechita ahí, derechita ahí. Párate ahí. Ok, ok, 30 pasos, dale. Hola, ¿cómo estamos todos? Muy buenos días y gracias una vez más por haber sintonizado este canal. Y si no me conocías, mi nombre es Melvin. Hace aproximadamente dos meses atrás yo hice una comparativa entre estos dos teléfonos porque quería saber cuál de los dos tenía mejor calidad de video. Este es el Samsung Galaxy S21 Ultra y este es el iPhone 12 Pro Max. Así que yo hice una comparativa con luz constante, luz de día y luz de noche porque quería saber cuál de estos dos teléfonos me ofrecía mejor calidad de video. Así que los videos están en la descripción. Pero en el día de hoy te traigo una comparativa diferente. Vamos a comparar la fotografía en estos dos teléfonos porque quiero ver cuál de los dos me tira mejor fotografía. ¿Por qué me tomé tanto tiempo para hacer esta comparativa? Porque quería estar seguro de lo que le dijera a ustedes era la verdad. Porque veo que muchas veces los youtubers, nosotros somos culpables. Agarramos un teléfono, lo tenemos por un día y al otro día ya queremos dar conclusiones de ese teléfono sin haberlo utilizado. Muchas veces lo que pensamos al principio cambia después de usarlo por varios meses. Así que ahora mismo estas fotos que les voy a dejar ahora mismo a continuación para que ustedes comparen son fotos que vienen extra de la cámara. O sea, yo no hice ningún color grading, nada de contraste, nada. Es solamente como salieron de los celulares, así mismo se fueron para este video. Espero que les guste el video, no olviden suscribirse. Y en el próximo video vamos a hablar más de estos dos teléfonos. Y no les voy a decir cuál teléfono es cuál. Si quieren saber cuál teléfono es cuál, esperen hasta el final del video. Así que vámonos con el video y comencemos con el intro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!